Todo está en tu mente. Este pensamiento revolucionó mi forma de estudiar. Pero luego me di cuenta que aceptar mi propia voz y la creatividad me dieron herramientas para ser una maestra con diferentes ideas, un poco arriesgadas a veces. Cuando era joven, descubrí un taller de teatro en el que aprendí diferentes cosas que me cambiaron. Ahora soy actriz y también profesora, porque ahora tengo más experiencia en diversas artes.